Hola chicas, ¿cómo están? Este video es un tag al que me nominaron, es mi primero que hago. Este, bueno, este me nominó Yorana Sandía, es Sandy, pues. Este, bueno, vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿tienes animales domésticos? Si tengo un perro, este es un schnauzer, se llama Kiki. La segunda es, ¿de qué color te gusta maquillarte los ojos? Últimamente ya casi no uso tantas sombras, ya más bien me gusta solamente delineármelo, la parte de arriba nada más, de preferencia en tono negro o café, pero cuando me los maquillo me gusta pues más o menos que combine con la ropa que traigo puesta. La segunda, la tercera, perdón. ¿A qué hora te levantas los fines de semana? Ah, pues entre nueve, diez, once, según, o por ejemplo los domingos si vamos a salir mi esposo y yo a desayunar o algo, pues si nos levantamos un poquito más temprano. Este, cuarta, ¿qué zapatos te gustan de los que están en tu zapatero? Ay, de preferencia los tenis, o así zapatos bajitos, y tengo algunos pues zapatillas de tacón y así, este, pero esas más bien, es como para estar sentada nada más, tengo muchas que me gustan, pero de preferencia los tenis o bajitos. ¿Cuál es tu vestido favorito? No tengo ni un vestido, no me gustan, no uso vestidos ni faldas, no tengo ninguno, así es de que no. ¿Cuál es tu camiseta que has comprado más cara? No soy muy amante de comprar así mucha ropa y menos muy cara, no soy muy de marcas y así, este, y pues no, o sea, solamente si me gusta pues ya la compro y así, pero por lo general me las trae mi esposo de su trabajo, él trabaja en una teñidora y este, pues él me trae blusas y así de su trabajo, así es de que no gasto en ropa. ¿Cuáles son tus pantalones favoritos? Pues me gustan la de mezclilla y que sean de corte recto, que no estén así muy entubados ni a la cadera, así que estén cómodos y en corte recto, son los que más me gustan. ¿Cuál es tu esmalte favorito? Me gustan pues traer uñas, este, acrílicas, este, de preferencia, pero cuando es esmalte me gustan los tonos mate, ah, de preferencia así pues oscuritos como café o así pues, pero mate. ¿Qué color de sombras te gustan para una mujer de 40? Yo pienso que ahí sería ya más bien dependiendo de la persona, o sea, de la, sí, de la persona a la que se les voy a aplicar pues. Depende yo creo más bien de su tono de piel, pues, sí, no, yo creo que ya es de cada persona, no, no, no es encasillarlo pues de que porque tienes 40 ya tienes que usar ciertos tonos y así, no, yo creo que pueden usar cualquier color, ya depende del gusto de cada persona. Bueno, ¿qué color de labios te gusta en una mujer? Bueno, pues si es en mí, yo prefiero los tonos claros, así, y de preferencia gloss. Ah, pero hay a quienes se les ven muy bonito el rojo, así muy fuerte y eso, pues, igual yo creo que sería ahí ya de cada persona, ¿verdad? Pues bueno, esas fueron todas las preguntas y espero que les haya gustado, este, bueno, y yo voy a nominar a un montón de personas, yo voy a nominar a cuatro personas, primeramente a Goshiba Nights, luego a Kyuri Nights, a Yael Lozan y a Matatanik. Ojalá que lo hagan ustedes también, chicas, y gracias Andy por haberme nominado. Y bueno, es todo por hoy, nos vemos en la próxima. Adiós.